A ver, ¿ya se puso bueno Boruto? No, la verdad es que no. Lo cierto es que el status del anime ha sido algo bastante más complejo de lo que parece, y es que a pesar de que el último año, es decir, el 2022, nos lo hemos pasado full con arcos originales del anime, el cual es la manera bonita de llamarle al relleno, es que no hemos avanzado prácticamente nada y la serie, así como el fandom, han estado bastante adormecidos. Aquí te voy a platicar mi opinión del status del anime y si podrá tener la gran remontada, así que ya lo sabes, ¡ponte cómodo! Mira, para nadie es un secreto que el anime de Boruto ha estado en su peor momento en 2022, y es que durante parte de 2019, 2020 y 2021, el anime adaptó y expandió la historia del manga creando un arco de cara todavía más consistente de lo que ya se tenía. La animación estuvo a la altura en los episodios clave como lo puede ser el 175, el 204 y por supuesto el 217 y el 218. Estos episodios fueron una delicia visual y Pierrot se lució como nunca. Sin embargo, un precio tendríamos que pagar y es justamente que el anime iba a tener que dar el bajón de calidad tremendo, puesto que el material del manga había llegado a un punto donde no se podía seguir avanzando o se superaría y no habría una historia que contar. A final de cuentas, el anime es la adaptación de este manga, y aunque Pierrot le hace varias modificaciones, cambiando la historia, expandiendo los hechos y adaptando otras escenas para poder hacer una visión mucho más completa, lo cierto es que no se pueden despegar demasiado de la historia original, por lo que en consecuencia en este año 2022, el anime de Boruto comenzó con relleno y hasta la fecha, en este momento, seguimos en relleno. Bueno, relleno entre comillas, lo digo más que nada porque más adelante hablaré un punto acerca de por qué este último arco no está tan mal. Pero dentro de todo, sí, efectivamente, no se ha adaptado prácticamente nada del manga, no se ha adaptado ninguna escena nueva, no se ha adaptado nada de Code, ni se ha hecho mención del personaje, no aparece en ningún momento, y todos los arcos que hemos tenido han sido de baja calidad, aburridos, con una historia pésima, sosa, mediocre, y por supuesto, esto ha mediado mucho tanto en el fandom como en el propio manga, ya que este también salió a pagar los platos rotos que la animación justamente está dejando. Y es que no se trata únicamente de exparcir los datos negativos por exparcirlos, cuando las cosas se hacen muy bien, como en el arco de cara, se tiene que resaltar y celebrar, cosa que yo he hecho a lo largo de mi saga de videos donde digo las curiosidades y analizo los episodios que van saliendo, pero cuando se hacen mal, también es justo poner las manos sobre la mesa y comenzar a hablar con honestidad, y el anime de Boruto, en este momento, no se encuentra en un buen lugar. A menudo, como creador de contenido, sobre todo un creador de contenido que trabaja con una serie que podría catalogarse complicada como Boruto, se nos exige que seamos simplemente dos bandos, o defensor, o persona que ataca a la serie sin misericordia. Personalmente, yo soy una persona que disfruta de la serie como tal, pero que soy capaz de ver, como un adulto que soy, cuando la serie está pasando por malos momentos sin necesidad de recurrir a artimañas o pajas mentales para tratar de convencerme a mí mismo de que la cosa va bien. Es decir, en este momento, los arcos que hemos tenido, por ejemplo, el arco de Tsubaki, o el arco ese espantoso de la gran batalla de Kirigakure, son nauseabundos totalmente, más que nada ese arco final de los Funato. Dios mío, qué barbaridad de arco tan aburrido, repugnante y vomitivo se le ocurrió a Pierro. ¿Piratas? ¿En serio? Habiendo tanto por expandir y temas por explorar, su mejor idea fue unos piratas random de un clan random, en medio de Kirigakure, en medio de una situación que en ningún momento dicta peligro, definitivamente fue uno de los mayores desaciertos por parte del estudio, porque teniendo todo un mundo para explorar Encara y sus remanentes, por ejemplo los Outers, que se supone estar infiltrados en todas las aldeas, no, la mejor idea del estudio fue justamente... piratas. Mandar un grupo de niños a detener una guerra entre un país y un grupo, un clan de piratas. Y todo para que la resolución de la trama fuera insatisfactoria, porque el famosísimo villano, Araumi, el cual estaba encerrado en una prisión especial, porque era peligrosísimo, ya que podía robar prácticamente cualquier líquido de los seres que estuvieran cerca, pues resulta que Kawaki se lo baja en 3 segundos. Así que, al final, parece ser un arco que estuvo extendiéndose demasiado, llegando al punto de que el estudio incluso se equivocó del orden de los capítulos, mostrando y emitiendo un capítulo que no era antes que el otro y pidiendo disculpas posteriormente en Twitter. Así de desapegados estaban del proyecto, así de desinteresados estaba el estudio con este arco tan mediocre como lo fue el arco de los Frenato. En consecuencia, la gente no tuvo interés por el anime de Boruto, la gente no miraba a Boruto, salvo por algunos tres gatos y su servidor, el cual, bueno, ocasionalmente lo veía en mi plataforma de directos con unos panas y eso solamente para reírnos, porque no servía realmente para otra cosa. Era un arco que verdaderamente lo único que provocaba era sueño, vergüenza y material para hacer chistes de baja calaña porque no se prestaba para absolutamente nada más. Así que sí, 2022 fue un arco de mierda total y absoluta para Boruto. Ha tenido momentos muy buenos como el arco de Dipa, el arco de Kawaki en general y por supuesto los combates de excelencia como el 217 que fue donde debutó el Moro Barión que puso de cabeza a todo internet. Pero el precio y la factura que estamos pagando en este momento vino con intereses y con creces, porque sí, 2022 ha sido verdaderamente una plasta y una patada directa en la cara para todos los fanáticos de Boruto. Pero no hay problema, ¿no? Porque tenemos el manga. Pues no. Por lo general, en antaño se creía que cuando el anime era malo, el manga sacaría a relucir la casta, pero la escritura de Kishimoto lenta, demasiado repetitiva y cargada de información y textos que explican lo mismo desde maneras diferentes, con personajes diferentes, aun cuando los espectadores ya vimos los mismos escenarios, ha provocado que el manga tampoco sea refugio, por lo que en general para la franquicia de Boruto, el 2022 ha sido seguramente el peor año. Muchos fanáticos han dropeado la serie y con justa razón, los arcos eran aburridos, los personajes eran nada interesantes y sosos, por lo que era normal el hecho de dropear la serie. Evidentemente, hay cosas positivas y eso último es el arco de Himawari. Un arco bastante ligero, la verdad, un arco para ir con el cerebro apagado, un arco que no te estresa y que por lo menos tiene a la carismática Himawari y a Kawaki viviendo las aventuras de la Academia Ninja. Así que, como mínimo, seguramente te podría robar una sonrisa, pero nada más allá de eso, el estatus del anime de Boruto en este momento es que se está esforzando por respirar. Ya llegarán tiempos mejores, estoy seguro de eso, porque si bien el arco de Code del manga no es el mejor y muchos critican justamente que Kishimoto lo único que vino a hacer es a embarrar la mierda que ya de por sí estaba batida, seguramente Pierrot se las arreglará para mejorar este arco, hacerlo más interesante y agregar escenas que verdaderamente valgan la pena y se vuelvan de nueva cuenta un deleite visual. El sol volverá a salir, pero para eso tendremos que esperar por un momento. Por ahora, si no has visto el anime de Boruto, no te pierdes de absolutamente nada relevante. No te preocupes, cuando llegue a salir algo de verdad interesante y que de verdad tenga que ver con la franquicia, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hireishin de Minato. Ah, y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, me encuentras como DashAniston, sobre todo en Twitter que es donde estoy más activo. Sígueme allí para estar al pendiente de toda la información. Hasta la próxima. ¡Gracias!